Bueno, específicamente el tema que intentamos desarrollar es la confección de heno, primero, buscando la máxima calidad posible, es decir, lo primero que tenemos que tener en claro es que dentro del proceso de identificación, el mayor nivel de pérdidas, tanto en cantidad como en calidad, la tenemos en el proceso de curado de deshidratación en el campo, por lo cual, es decir, todas las herramientas que ayuden a tener una tasa de deshidratación más alta, es decir, que el tiempo que permanezca en el campo sea más corta, van a ayudar a la conservación para de esta manera obtener un heno de calidad. Dentro de estas características tenemos que saber que la tasa de deshidratación está afectada fundamentalmente por tres grupos de factores. El primero que es climático, en cuanto a lo que es humedad relativa, humedad del suelo, riesgo de precipitaciones, radiación, temperatura, velocidad del viento. Hay otros factores que son dependientes del cultivo, como es el rendimiento, si hay una leguminosa o una gramínea, que tienen tasas distintas, el grado de madurez, la humedad inicial con que se corta. Es el segundo grupo de factores y el tercero más importante que debemos manejar, que es un grupo de factores de manejo, precisamente, que es en el cual nosotros tomamos las decisiones para poder acelerar esa tasa de deshidratación. Y dentro de ellas, probablemente la más importante sea el uso del acondicionador, el uso de pronósticos meteorológicos para saber cuándo cortar, para ver si nos va a dar tiempo para que en ese momento podamos tener o obtener una humedad óptima de confección. El uso de aditivos, en muchos casos, lo que es la estructura de andana, cómo hacerlo, el ancho de andana, el tema del rastrillado, en qué momento y de qué forma, si debemos airear o no las andanas. Todos estos factores hacen a que podamos lograr el heno de calidad, tal cual lo deseamos, para tener la mayor respuesta animal. ¡Gracias!